Hola y bienvenidos fans de Herbiagames, soy Leviator y estamos aquí en el que va a ser el último episodio de Bioshock Infinite, al menos sin contar los DLCs. Vamos a continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta el buque insignia de Comstock y aquí a sangre fría lo asesinamos golpeándole la cabeza y ahogándolo en la pila bautismal. Así pues vamos a terminar esta maravillosa aventura llena de ciencia ficción y fumadas de la cabeza. Es que tendrá que ver lo del dedo. Aún nos faltan algunas preguntas. Gabya, Gabya, Gafi, Kate... ¡Kate! Es jaula, niñez. Dijeron que sabían lo que más nos convenía. ¿Buke? Dijeron que sabían lo que iba a suceder. Vaya. ¿Viste venir todo esto, anciano? ¿Viste venir todo esto, profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono. Vamos a instalarla en su tumba. ¡Aden 네! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Puede! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Oh, no me digas que controlamos al pájaro Oh, mira, tiene vida Pulsado, bueno, ordena a Somber que proteja al dirigible ¿Cómo? ¿Cómo? Oh Pulsado a Somber que ataca amenazas enemiga, apunta a cualquier blanco resaltado y mantén F para iniciar el ataque Los blancos más grandes presionan de un tiempo de espera más largo Vale, ya está Una menos Ah, vale, esa es la vida del dirigible Hombre, no creo yo que esto va a ser muy útil ahora, eh La... Más tonto y no naces, eh Lo estoy manteniendo, ¿no? No, pero Ahora, ya está Vale, y el otro me tengo que encargar yo, seguramente Bueno, habrá que esperar Ah, mira, vale, arriba sale el tiempo de espera del... del Somber ¿Dónde está el cañonero? Es que había otro, ¿no? Voy Un momento Ah... ¿Aquí para qué? Voy, 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 voy Es que no la veo Ahora Hombre, puedo subirme, ¿no? Se acercan más O no, no me puedo subir Pero puedo hacer así Que me muero Eh, no lo sé No sé dónde hay armas Es que, atacar el suelo, ¿para qué? Tampoco hay nadie ahora Uy, no veo nada No veo eso que quería hacer Al, uno menos Lo veo Ole Te vengo Un momento Quería Quería esa salud Pero me he quedado sin ella Dámela Nada, fuera A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde podemos poner al pajaroto? Ah, reo Si, vaya que si quedan Míralos Uy, mierda Dame la Muchas gracias Un momento Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Dámelos, dámelos, dámelos Somber, no puedes atacar todavía Jope Ya te vale Sí, pues dale Está sin munición Y no me queda No me quedan No me quedan sales Ah, es que Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Pero no sé cómo Ya, pero es que no hay sales Ahí, ahí Vale, ahora puedo Controlar a uno Me cago en si no Fallo como un imbécil Dámela Hola Ah, ¿dónde? Ahí Ataca Pajaroto Ah, estaba fioso Ya Pues no lo había visto Esto viene genial Oh, sí Pues que venga aquí ¿De dónde me están dando? Tiene que haber otro cañonero O algo así Míralo Vaya que sí Ahí, míralo Y el dirigible Es que aquí ya no quedan Guau, pues Falta el tiempo de recarga Falta lo que me te arde El tiempo de recarga Tengo poca Que le queda poca vida Al dirigible En realidad Venga ya, por favor Ahora Ya Venga, por favor Ahora Queda un Hola Uh, en la boca Madre mía Por favor Que no acaba esto Que me mata Es que me van a romper el dirigible ya A lo mejor en difícil esto es demasiado difícil Que aún le queda mucha vida a este Y a mí ya no me quedan más sales Madre mía, la munición, colega Voy a racanear algo Porque es que sí, ¿no? Ay, Dios Ya, pues Dame algo Dame algo, por favor Que ya estoy sin Aquí había armas, ¿no? Sin munición Ay, mierda Que no puedo Que no puedo hacer nada Que no tengo munición Ay, dadme algo ¿Qué pasa? Estos cadáveres no tenían nada Es que aún queda un dirigible Ay, Dios Me muero Le voy a tener que matar a rayitos A rayitos Y a golpes ¿Sabes? Dame la Oh, justo cuando ha muerto ¿Ya? Oh, tú Oh, tú ¿Qué no? Madre mía Me has estado al límite Me cago en mi vida ¿Dónde está la prueba? Allá Vale, vale, vale Madre mía Qué desastre Madre mía Qué no ha ido tan mal Dice Qué mal le he pasado Mira, la torre está hecha mierda Pues dale Destrózalo Destrózalo todo Lo he desbloqueado ¿El ave o la jaula? ¡Bum! ¡Hostia puta! Habrá muerto el pájaro, supongo El salvador Eh Eh, aquí está Eh Oye No puede ser No puede ser Por la presión del agua Ya está Ya está Ya está Elizabeth Lo siento Me cago en la... ¡Ah! ¡Big Daddy! Con una Little Sister Me ha mandado al puto Rapture La música ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí Acompáñame Lo que dijo Comstock sobre tu dedo ¿Hay alguna respuesta aquí? Eres... No puede ser que me hayas traído a Rapture Colega ¿Cómo juegas así con los feelings? O sea que existen en el mismo universo Vaya Bueno Aquí es donde tenemos que ir Qué imbécil soy Es Bioshock ¿Qué pasa Elizabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Este es el principio, ¿no? Tengo que enseñártelo Sí, claro Este es el principio Esta es la batisfera Y por ahí cogemos el primer plasmio El plasmio eléctrico Como se iba al principio de Bioshock Ojalá Hubieras cogido en plan dólares en el suelo Que te pusiera Has cogido moneda extraña o algo así Mira, ¿ves? Ahora me van a mostrar Rapture entera, ¿verdad? Vaya Pero en dirección contraria ¿Pero qué hacemos aquí, colega? ¿Pero cómo me pones esto? Una ciudad en el fondo del mar Es ridículo, dice Es ridículo Ostras, tú Ostras, qué guapo Ostras, qué chulo Es que no lo hubiera imaginado En plan, te meten en Rapture Me siento como cuando andas con ustedes Llegas a Norlondo Es el mismo feeling Oh, es el faro El mismo ¿Qué dice? Dios mío Son preciosas ¿Y las estrellas? Ah, claro Que no Bueno, no Iba a decir No ha visto nunca las estrellas Pero no, no No es que voy a estar todo Te voy a atrapar en Rapture Te has ido con cada ciudad, niña Venga Vamos, es por aquí Vamos Qué raro que te tengas que mojar para Hostia, qué chulo Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí Podría controlarlo por completo Creí ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido? Siempre ha estado ahí Simplemente No podía verla ¿De dónde ha salido eso? ¿Por qué estamos? Hostia Son un millón de mundos Todos diferentes Y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Ah, pues Ah Tú, yo, Columbia, Songbird Pero a veces Veo algo distinto Ooooooo A veces A veces A veces ves A veces ves Rapture O sea, Rapture es Otra Otra Es otra alternativa A Columbia Hay dimensiones que tienen Columbia Hay dimensiones que tienen Rapture Y siempre hay un faro El faro que nos lleva a Columbia El faro que nos lleva a Rapture Una ciudad Rapture Columbia Y una chica Que sería tú O la hija del 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 Big Daddy Claro que sí Mira Somos nosotros Ya soy yo No exactamente Nacemos en distintas aguas Pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó A mí nadie me dice A dónde ir Pero menuda fumada Pero menuda fumada Pero menuda fumada Colega Vaya forma de meter El multiverso ¿No? Mira que ellos corren ¿Ves? Es que cada uno Claro Si en cada Columbia Yo he rescatado A la chica Y he llegado a A otro sitio Habrá sido por diversos motivos Y claro Es que es Es que es Rick y Morty Es que es Es el multiverso Un momento ¿What? Conozco este lugar Estuve aquí Ahora ya Pues unos 20 años Justo después de Wounded Knee Estaba buscando Venga No perdamos más tiempo ¿Qué hacías aquí? Después de Wounded Knee ¿Estás listo para haber borrado Tu pasado? Después de Wounded ¿Listo para verte libre De todo pecado? Es el cura ¿Listo para renacer? Tómame de la mano No No quiero hacerlo Pero lo hiciste ¿What? Aceptar bautismo Que me bauticé Después Que me hice cristiano Después de De Wounded Knee Que fue la guerra ¿No? ¿Tú odias tus pecados? Sí ¿Tú odias tu perversidad? Sí ¿Quieres hacer borrón Y cuenta nueva? ¿Dejar atrás Todo lo que fuiste Y renacer Con la sangre Sí Jesús Purifica a este hombre Padre Haz que renazca Señor ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Déjame! ¡Aparta! No seguiste adelante ¿Es que un chapuzón en el río Cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí Esas puertas tuyas Son todas desgarros ¿No? Pues abre una Abre una París Quiero dejar atrás todo esto No hasta que hallemos a Comstock Comstock ha muerto No Estaba aquí Por aquí No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hay de mis deudas? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Este es quien me contrató Para encontrarte ¿De veras? Sí La chica por la deuda ¿Qué dudes? ¿Qué me estás contando? Esto está mal ¿Qué es esto? No había No había ningún bebé ¿Es Elizabeth? ¿Es tu hija? Ni recuerdo No había ningún bebé Y de haberlo habido Ni de coña Se lo habría dado a ese tipo Booker No saldrás de aquí Hasta que lo hagas De Witt Se acaba el tiempo ¿Qué hablas? Bárnos a la chica Y borrarás tu deuda Era su hija Lo veo Comstock ¿Qué lección me queda? Entregar bebé a Lutes La deuda queda pagada Comstock te perdona Todos tus pecados Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda No había ningún bebé El trato era que yo iba a Colombia A por ti Booker Está sangrando ¿Cuando mientes? ¿Cuando cambian los recuerdos? ¿Cuando sangras? Hostia Que fumada Estoy intentando asimilarlo todo Voy poco a poco Vive un millón Un millón de mundos Dice un millón Por no decir infinitos Esto no se acaba porque el profeta haya muerto Solo se acabará Cuando ni siquiera haya llegado a existir Dios o que infinita Ahora lo entiendo Ah que vale Comstock me Comstock Devuélveme la hija de puta Te volviste atrás Te echaste atrás Y comstock te quiso ¡Ana! ¡Ana! ¡Devolvedme a mi hija! ¡No! ¡El dedo! ¡Saca flush! Por eso se quedó en este mundo Pero eso lo tiene cortado Hostia puta Ah man Ana 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 es la chica Ana es Ana es Elizabeth Lo siento Lo siento O sea O sea A ver A ver A ver A ver Comstock te Comstock contrató a la luz de Para Para perdonar tu dedo Y le diste a la hija Pero Eso no explica Por qué Comstock No está Ah Booker Ana no está Compartiste este cuarto Con tu pena Durante casi 20 años Hasta que un día Apareció un tipo Que te ofreció La oportunidad De redimirte Una oportunidad De reunirnos Te trajeron ¿Por qué? Porque se dieron cuenta Que ¿Es que se marcó Para hacer penitencia De algún modo? No veo Que sentido tiene Lo hecho Hecho está Lo hecho Hecho estará Supongo que la marca Su cilicio Como él Es el nuestro Y borrarás tu deuda Traínos a la chica Y borrarás tu deuda Traínos Traínos a la chica Y borrarás tu deuda La verdad es que Te gusta mucho Esta teoría tuya Y está creando Nuevos recuerdos A partir de los años Traínos a la chica Bueno El cerebro se adapta Lo sé Y ves a borrarás Booker despierta Booker despierta Aquí es donde Empezó Te vente Llego Te vente Bueno Al menos Intentaste Escaquearte Del trato No es culpa De Comstock Y si retrocediera Y lo matara Antes de que hiciera Todo esto La cosa Se está poniendo Cuando nació Solo hay una forma De asegurarse Volveré a cuando nació Y ahogaré A ese hijo de puta En su cuna Cuando nació ¿No? ¿Cuántas veces Hemos hecho esto ya? Si matamos a Comstock Cuando nació No Bueno No sé Si podemos viajar Al pasado Aún así Ya digo Todos los universos Que estás dejando atrás Están quedando en la mierda Tú lo que estás haciendo Es viajar De uno a otro Pero los universos Que quedan atrás Esos no cambian En realidad Mira como está Ah bueno Iba a decir Que está dibujado Debo hacerlo Es la opción ¿No? Es el único modo De deshacer Lo que te he hecho O sea Era tu hija Entonces Que ya tiene Como ¿Qué es esto? ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker no es el mismo lugar Claro que lo es Recuerdo Un momento No eres ¿Qué? No eres ¿Quién eres? Optaste por marcharte Pero en otras aguas No lo hiciste Decidiste bautizarte Y volviste a nacer Como un hombre distinto Como Comstock Lo Vale Lo ahogaré En su cuna Ahogar 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 Antes de tomar la decisión Antes de volver a nacer ¿Qué nombre piensas adoptar Hijo mío? Es Zachary Comstock Es Booker DeWitt No Soy ambos Y me ahogan Para que Comstock Porque si Vale O sea Uff Yo soy Comstock Y en el universo O sea En los universos En los que Yo Me bautizaba O sea En los universos En los que Booker DeWitt Se bautizaba Mira Termina como Como el Bioshock Anterior Con las Con las Little Sisters El universo En el que Booker DeWitt Se bautizaba Creaba Columbia Creaba la progenie Natal Y como era estéril Borraba Robaba su propia hija Elizabeth De una dimensión Lo desbloqueado Soldado de Ojalata Lo desbloqueado Un viejo amigo Lo desbloqueado Del mundo Hostia Menuda fumada Vale Entonces eso es lo que pasó Que el Levin Madre mía Maestro Entonces eso es lo que pasó Entonces Coge el señor O sea Tú Booker DeWitt En todos los universos Booker DeWitt Se va a la guerra A ver si lo he entendido En todos los universos Booker DeWitt Se va a la guerra Vale Está luchando Contra el tonto este Contra el Contra el señor este Es que se quedan Super traumatizados Por haber asesinado A los navajos Y todo eso Es la guerra americana Vuelves Y te quieres Te quieres Redimir Te quieres Bautizar En unos universos Te bautizas Te conviertes en Comstock Hablas con los Lutees Que por cierto Los Lutees se encuentran Entre ellos Hablas con los Lutees Y los Lutees deciden Que Que van a A salvar el mundo O sea No Los Lutees te ayudan Por algún motivo Porque les pagas Supongo Te ayudan Entonces Tú Raptas A tu propia hija En los universos En los cuales No Te Bautizaste En los que no te bautizaste Te volviste un borrasuzo Jugaste Perdiste dinero En el juego Tuviste una hija Y entonces Comstock Le roba a la hija A ti mismo En los universos En los que tú La tuviste Y lo robas a la hija Y la tienes en Colombia La tienes ahí encerrada Y lo de sus poderes Supongo que tiene que ver Por el dedo Supongo que los poderes A lo mejor es porque Se quedó el dedo En la otra dimensión Y si hay Dos partes de ti En una dimensión En dos dimensiones Como que La cosa va chunga Entonces Por eso se abrían Los portales en Colombia Porque estaba Toda Elizabeth allí Y el Y en el otro mundo Estaba Vale Entonces 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 Los lutees Vale O sea Los lutees Descubren que están Estos portales Y que se va a ir Todo a la puta Entonces los lutees Te llaman a ti Y llaman a Booker de Wit Al que ha perdido a su hija Para Llaman a su hija Para que O sea Llaman a Booker de Wit Para que recupera a su hija Y le borran los recuerdos Y le borran la mierda Y Para que vaya a matar a Comstock Entonces lo que habéis hecho Es viajar Es ir al Así Al universo En el cual Tú te fuiste a bautizar Y te has matado Te han ahogado Entonces Comstock no ha nacido Colombia nunca ha ocurrido Y la progenía del profeta Nunca Menuda fumadaza Chaval Hostia Pues Nada Flipante No sé Es como Ha dejado muy en shock Bio shock No sé Y lo de Entonces Rapture Es como Otra ciudad Otros universos Que tienen a Rapture Algunos tienen a cool Y otros Pero no tiene nada Que ver uno entre otro Es la cosa Siempre hay un hombre Un faro Y una chica Que son Es la hija Del Big Daddy El Big Daddy O quizá El El mismo Chico del primer juego Y la ciudad Y la ciudad Rapture Pero menuda fumada Ostras Esto hay que digerirlo Esto hay que Sentarse Y ponerse a digerirlo En un momentito Bueno Pues Hemos terminado Bio shock Próximamente Haré Panteón marino Y panteón marino 2 El 1 y el 2 A ver que Que cosas me cuentan Así que nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Me ha encantado Tiene sus cositas malas En plan No sé Me sigue chocando mucho El que el buquer de Wii Bueno Claro Es que ahora cambia todo Y voy a decir que Es un detective privado Y se pone a matar A pegar tiros Pero claro Es que Y cuando mueres En fin Da igual Lo vamos a dejar aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós